Hola, soy Laura Torres, bienvenidos a esta emisión del informativo Generación Siglo XXI, hoy desde la Extensión Chía. La Extensión Chía recibe un nuevo bus disponible para las salidas académicas. A partir de la gestión realizada por la Dirección Administrativa y con el apoyo y compromiso decidido el señor rector y la señora vicerectora Administrativa y Financiera, tenemos en este momento el bus que tanto necesitamos en la Extensión de Chía. Sin duda, es un vehículo que nos va a aportar muchísimo para las salidas académicas del programa de ingeniería de sistemas, de administración de empresas, de contabilidad pública. El bus que recibimos en la Extensión Chía podemos describirlo como un vehículo de alta tecnología, marca INO, que tiene una capacidad para 42 personas. Aburado a eso, una conocería muy cómoda, con unos equipamientos especiales, unos televisores TTT, un sistema satelital que nos permite hacer un seguimiento del automotor en cualquier parte del territorio nacional o local. Se dotaron y adecuaron cuatro laboratorios para uso de estudiantes en prácticas académicas. La Extensión Chía celebra la entrega de cuatro laboratorios debidamente notados para las prácticas académicas y líneas, de física, redes, electrónica y robótica. Con la adecuación de los laboratorios que tenemos en este momento en la Extensión de Chía, podemos desarrollar ejercicios académicos que involucren a los estudiantes en un entorno real, en un entorno más cercano a lo que es el ejercicio cotidiano de la práctica de la ingeniería de sistemas. También tengan un aprendizaje mucho más vivencial, de aquí que la práctica se fundamente en un aprender haciendo, y puedan con ello adquirir los conceptos, conocimientos y competencias requeridas para el ingeniero del siglo XXI. CITGO recibe investigadores de la Universidad La Gran Colombia de Quindío. El día de hoy hicimos una capacitación-taller acerca de cómo funciona el modelo de emprendimiento del Centro de Innovación, Tecnología y Gestión Organizacional en Chía. El CITGO formó y dio los esquemas básicos de cómo las fases de consultoría se realizan en Chía, en el cual lo primordial es el emprendimiento social con elementos totalmente regionales pertenecientes a la región sabana centro. La Universidad La Gran Colombia fue muy enfática en decir que el conocimiento fue interesante y quieren que ese modelo sea llevado a transmitirlo a la universidad en Armenia en los próximos meses. Estuvimos en compañía de 17 estudiantes y dos docentes más, haciendo una visita a las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca en Chía, porque teníamos un conocimiento sobre los procesos que se realizan desde el CITGO. Entonces estábamos interesados en conocer cómo son estos procesos de consultoría y qué impacto, digamos, para el desarrollo regional generaban. Quedamos muy interesados en hacer un convenio de cooperación con la Universidad de Cundinamarca en la sede de Chía para mirar qué tan, digamos, replicable puede ser el modelo que ustedes tienen en CITGO en la Universidad de la Gran Colombia de Armenia. Pues nos parece que es una apuesta para poder incentivar y crear el verdadero desarrollo regional. Semillero Invensoft a la vanguardia en el desarrollo de videojuegos en la UCU Cundinamarca. Dentro del Semillero Invensoft nosotros estamos investigando sobre la calidad de la educación basada en videojuegos. A partir de eso hemos desarrollado diferentes proyectos. El proyecto que nos repercute esta vez es el de Guardianes de Nuestra Tierra. Específicamente nos enfocamos a la promoción y el cuidado de la Sierra Nevada de Santa Marta. Empezamos con un prototipo que fue validado en diferentes espacios, como los campos de aprendizaje que adelanta la Facultad de Ingeniería. Y con diferentes expertos como el doctor Carlos Tardón. Y a partir de esa experiencia empezamos a rediseñar el videojuego y es lo que actualmente presentamos a la convocatoria CREA Digital 2018. Pues la propuesta presentada al Ministerio de las TICS lo que esperamos es lograr ganarla porque eso nos daría un reconocimiento no solo a nivel académico sino a nivel personal. Esto serviría muchísimo pues ya que nos haríamos ver y haríamos ver a la universidad ya a la parte externa a competir en el mercado. Sería una oportunidad bastante buena para nosotros y para la Universidad de Cundinamarca también. El Semillero como tal ha sido una experiencia de enriquecimiento personal y profesional para cada uno porque pues cada uno cumple una función importante en el proyecto. Hasta aquí nuestro informativo UCU Cundinamarca Generación Siglo XXI. Síguenos en nuestras redes sociales.